Robinson Francisco Torres recibió múltiples golpes tras ser sorprendido junto a otro en intento de asalto a una mujer en hecho ocurrido en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Lo que pasó fue que yo andaba con otro y el otro se le tiró ahí y le arrebató con una goya, entonces a mí fue que me agarraron, pero yo andaba solo, yo no andaba con nadie, yo andaba con otro. ¿Con quién usted? Con uno que le dicen Rafa. ¿Para qué llevaba al hospital? ¿Para ya no dijo médico? ¿Entonces? Se le tiró a una muchacha y no sabía de que le iba a quitar una goya, y a mí fue que me agarraron. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.